Hola gente, hoy os traigo las adquisiciones de septiembre Y lo mejor de todo es que son 10 ¡Nada más! Para ser yo, me he importado Como he dicho, este mes, nada más Sí, nada más Que he conseguido hacerme con 10 libros Teniendo en cuenta los anteriores meses Yo creo que me he consagido controlar A principios de mes fueron las Ludo Ergo Sur Y allí nuevamente ponen un mercadillo de lo que la gente vende Que suele ser juego de mesa Porque las Ludo son de juego de mesa Pero hay un apartado de libros Y me dije el primer día que fui Voy a echarle un vistazo a ver que encuentro Y encontré 3 libros que andaba buscando desde hacía tiempo Por 5 euros cada uno El primero que encontré fue El correo del laberinto Y junto a este Las pruebas Así que pude hacerme con Las dos primeras partes de la trilogía Por 10 euros Aunque tenga que pagarlo de verdad por la última Ya me he ahorrado algo Y pues Le di muchas vueltas Hasta que Misteriosamente apareció Insurgente La segunda parte de la trilogía Divergente De la que ya Tengo Leal Así que ahora En la semana vemos que me falta El primer libro Para completarla Como digo yo tengo Intuiciones Y sé que En algún lado Hay un divergente Esperándome por 5 euros De envío de editoriales Este mes Nada más que he recibido Dos libros El primero de ellos es Una llama entre cenizas Que le he empezado He leído muy poquito De él todavía Pero ya iréis viendo Mi progresión De cómo va con este libro Por los vídeos de la página Y el otro libro es Esperando a Dogo Un libro que Me da una sensación De desasosiego Y creo que voy a llorar mucho Y por eso no lo quiero empezar aún Adivinad Los libros que quedan ¿De quién es? ¿Sí? La fantástica Y Ya archiconocida Iris Porque ella es así Quiere aparecer en todos mis vídeos Y no sabe cómo hacerlo Bueno pues Digamos que Yo no le iba a comprar nada A Iris Pero no pude resistirme Y vendió Una trilogía Que yo andaba buscando Desde hacía mucho tiempo Que es la de El ejército negro Que consta de los libros El reino de los sueños El reino de la oscuridad Y el reino de la luz Estos son los tres libros juntos Como veis Son un tochote impresionante Pero es una trilogía Que él andaba buscando Hace bastante tiempo Y no podía decirla Aparte de estos libros También tuve 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 como Idea Concepto de No puedo decir que no Una navidad Con croqueta y empanadilla La verdad es que yo pensé Que este libro Iba a ser muy grande Y al final Es como un folletito Muy pequeñito Pero me enamoré Tanto de croqueta y empanadilla Que no lo necesitaba Y aparte Vino el extra Porque esta mujer Siempre me pide un extra Un libro Que le había dicho Que no El mes pasado Pero este mes No pude decir que no Endgame Que va a salir O ha salido O Algo La segunda parte Y la verdad es que Me llamó mucho la atención La primera parte Y es un libro Que sí que quería conseguir Y ya por fin lo tengo Estos son todos O sea Súper rápido Puede que para algunos Esto sea mucho Pero para mí Esto es un Mini adquisiciones Venga Adiós gente Adiós gente Ay ¿Por qué me amas tanto? Venga Y nos vemos gente En el próximo vídeo Que esperemos Que a croqueta No esté detrás Jugando con el peluche Que más ruido hace Y Las cosas Muy buenas En fin Nos vemos en el próximo vídeo Sea cual sea Y si no Pues el mes que viene Espero que las adquisiciones Sean Muy pequeñitas Más pequeñas que estas Chao ¿Podrías Estar con otro peluche Por favor? Es que luego se oye mucho Es que Tienes 80 peluches Tienes que coger ese En todos los vídeos O sea No le haces caso nunca Le tienes que coger En todos los vídeos ¿Qué ha hecho yo? Va a merecer esto Creo que me estás Baboseando los libros O sea Babosea tu peluche Pero allí lejos No lo pongas Encima los libros Porque eso Babitas de perro Para mí no Sí Mira Ay que peluche Más mono Que mono el peluche No lo había visto yo Hasta las raíces Me tiene